¡Suscríbete! Acá la seguimos, ¿ah? Ya, pues acá nos quedamos de boleto El día del concierto, que falta un mes, creo ¡Suscríbete! Tan bravo ¿Suscríbete? ¿Mantarás? Aguanto, yo aguanto Yo creo que sí, ¿ah? Sí, energía sobra Solzazo, pero sí, un poco de vintecito, pero rico, rico Está rico el clima, la verdad Lo que vemos también riquísimo, Malú Mira, por favor, expláyate, camarero Qué belleza de mujer, por Dios, Malú Hay que tratar de mantenerse siempre Un poco de deporte, las comidas Ahora sí me voy a desbandar con todo Pues porque, rocoto relleno, quiero mi rocoto relleno Sí o sí, estoy desde que he bajado del avión Quiero mi rocoto relleno ¿Picantito o no muy picante? Me encanta que me pique ¡Fuerte! Que pique, pues claro Si no, no, pues rocoto Tiene que ser picante Pues si no, no pasa nada Un show de más de 10 horas de música Combinando un poco con los temas locales Representando por dinero Tenemos nacionales e internacionales, ¿no? Como lo más fuerte que tenemos que es la ley Vilma Palma Y bueno, combinando un poquito el tema de rock Con reggae y los cafres Los precios son súper económicos, ¿no? Como ustedes ya saben Una VIP de 160 Una juvenil de 80 soles Una familiar de 40 Y un preferencial o general de 24 soles Ya tenemos ya parte de la cartelera Que viene para octubre Ya les voy adelantando un poquito Son artistas angloamericanos O sea, vienen artistas de rock en inglés ¿Sí? Para ganar, eso se diga Pueden encontrar las entradas en Teletiquet de Bon y Metro O en tiendas de estilos Esperamos ahí a la gente Y también para de boletos Sus entradas para que las pueda sortear Todos están invitados Para este 16 de julio En el Jardín de la Cerveza A partir de las 5 de la tarde Vamos para promocionar el todo Por el rock, ¿no? Rockera no te tenía ¿No? Ah, no, sí, claro que sí Ah, yo sí Me gusta, me gustan Aparte de otros grupos, ¿no? También, aparte fuera de la ley Que va a estar aquí Pero también me gusta Cerati Maná Me gusta, ¿sabes cuál? Me gustan las de rock Pero meas lentas Esas son las de Juan Rebúzmán Que son así todas intensas Sí, yo sé Es una persona intensa, entonces Sí, esa es intensa Si no, ¿por qué me ha pasado todo lo que me ha pasado? ¿Ha sido el último concierto al que has asistido En calidad de espectadora? Estuve en el de Arjona Estuve en el de Arjona Ahora último Arjona es súper romántico Tiene unas libras Es un poeta, pues, ¿no? Me encanta Tiene de todo, Malú Es una mujer misteriosa Gracias Una de Pandora Una jamita de Pandora Tú dices Oh, Dios mío ¿Tú tienes un lado rockero también? Por supuesto Todos tenemos nuestro lado rockerazo Claro que sí Vas a ver el día del concierto Vamos a estar así Moviéndonos así Con el rock Pero qué interesante ¿Tú parles español? Sí, un poquito También vas con la fan, me imagino Claro Con el enamorado Ya te compró tu entrada, ¿no? Por supuesto No, chau estás Marisita Allá de frente ¿Tú quieres ir al micro? Sí, es que, ¿sabes qué? Siempre he sido así ¿Qué canción es el micrófono? No sé, es algo que me gusta Oye, no sé extraño Así, ¿no? Tensión a todos en el set La voy a llevar ahorita mismo al set Claro, me encantaría Me encantaría Pero ya muchos fines de semana Voy a tu boleto Entonces ahora si regreso Mi mamá me va a botar de la casa ¿Cómo si la concerto sí o no? Claro que sí La verdad que esta vez Voy a ir por los cafres Tus ojos Si el amor se cae Son canciones que han marcado mi vida Marisita ha repasado su coquito ¿Has hecho tu tarea, creo? No, no, no No, es que los cafres me gustan muchísimo ¿Cómo vas a mover tu cabecita con alcohol? A ver, dale, dale el vestido A ver, a ver, a ver Está lindo A ver, vamos Caramba, pero Dios mío, ¿qué es eso? Maris, le has cortado acá un pedazo Sí, es que hacía mucha calor Dije, entre calor y frío Sale el sol Sale, se nubla Entonces esto es como que el sol Y para cuando se nuble Caramba, nos encanta el sol Nos encanta el sol Claro que sí Que sigan de boleto ¿Cómo van a ser el tío de boleto? No, pues Para que estén en todas Ya, para que estén en todas Un beso enorme al programa de boleto Con mucho cariño A su amiga Malu Costa De todo corazón Bye, bye